Buenos días del mundo queridos borrachos, llega una vez más el momento de preparar un delicioso cóctel y bueno, el día de hoy vamos a preparar algo muy sencillo, pero muy muy sofisticado, apto para turistas para turistas que gusten de beber vodka, porque el cóctel del día de hoy es un escenario estelar para un buen vodka, el mejor vodka que ustedes tengan, yo hoy tengo este ganigús es el vodka que más les guste y al vodka al cual le quieran hacer la faena, organizarle la fiesta, ponerle departamento o sea, el vodka que realmente gocen, pues este es el cóctel, digamos, perfecto, más propicio para sacarle todo el jugo ahora sí que todo el gozo al vodka que a ustedes más les guste el cóctel del día de hoy se llama el canguro y no sé por qué, porque nada tiene que ver ni con Australia ni con los marsupiales, o sea, no sé por qué se llama el canguro, pero así se llama y es un cóctel muy muy sencillo, pero la clave de este cóctel es que se tiene que beber realmente helado o sea, cerca del punto de congelación, no se congelan este tipo de bebidas lo meten al congelador y sale igual, nada más que muy frío y bueno, para ello vamos a necesitar muchísimo hielo, como pueden ver, una copa que esté bien helada estas copas estuvieron en el congelador y la tengo aquí llena de hielo, lista para recibir el cóctel y bueno, pues el canguro es un cóctel muy sencillo nuestro kit Bombivant, solamente necesitamos el vaso mezclador, nuestro jigger, nuestro colador y la cuchara de bar y como garnitura vamos a utilizar un poquito de piel de un limón real y así de fácil, mis queridos Bombivants, es esta receta y bueno, pues vamos a empezar a mezclar este delicioso cóctel que de verdad se los recomiendo si les gusta el vodka y les gustan los martinis que bueno, este cóctel digamos que sería un vodka tini ya si quieren ser así unos verdaderos puristas del lenguaje y de mixología pero bueno, pues vamos a utilizar de nuestro vodka, exacta y precisamente dos onzas que creo que es lo que tenía esta botella, sí, 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 sí tenía dos onzas, vamos a ver, hacer el experimento y un chorrito nada más, dos onzas y un chorrito para el canguro del día de hoy y bueno, a esto le vamos a agregar ahora, gracias a esta botellita le vamos a agregar ahora media onza de este vermouth seco acuérdense, no utilicen vermouth dulce también hay vermouth que es transparente o blanco, que es dulce así que tengan mucho cuidado que no se confundan de botella, mis queridos Bombivants media onza de este vermouth y ahora sí, vamos a darle una muy buena mezclada como les digo, el secreto, la clave para que este cóctel pues ahora sí que desarrolle todo su sabor es tenerlo bien, bien frío en todo momento sobre todo en el momento de beberlo así que le vamos a meter harto hielo generoso hielo, mis queridos Bombivants y le vamos a dar una muy muy buena mezclada con nuestra cuchara de bar vamos a dejar que se diluya un poquito nuestro hielo no un poquito, sino un bastantito y vamos a dejar que el cóctel realmente se enfríe mantengan hielo en su copa o saquen la copa en el último momento aquí me queda un poquito lejos el refrigerador el congelador, por eso me la traje con hielo pero de verdad es clave que esté bien frío el canguro una vez más Australia, si algo no es es fría pero bueno, a alguien le gustó el nombre del canguro para este cóctel, no me explico muy bien por qué pero ahí lo tienen y aquí ya podemos ver como nuestro vaso mezclador está quedando sudadito aquí afuera ya se ve que está bien bien frío el vidrio, el cristal del que está hecho y también podemos ver que nuestra copa está helada así que ese es el momento correcto para meter nuestro cóctel, mis queridos Bombivants vamos a usar este hielito ahí unos últimos pases y bueno, pues la copa se mantiene bastante fría y ahora sí, para que no se nos vaya nada del hielo porque como pudieron notar, utilicé hielo bastante picado y esto es para la mayor dilución del cóctel y ahora sí, vamos a utilizar nuestro colador para meterlo así de frío, así de helado y así de delicioso para disfrutar de este delicioso bolsífero canguro no sé por qué lo que usamos canguro me llama un poco la atención y bueno, ahí podemos ver incluso cristalitos del hielo que se alcanzaron a formar de lo frío, frío que está perdón, se me está haciendo hago la boca la verdad es que este tipo de bebidas a mí me gustan mucho las bebidas con los martinis secos y pues digamos que no con muchos jugos sino con muchas cosas sino nada más con esta esencia del limón real que le brinda la peladura o sea, la pielecita la echamos a nadar y ahí está listo ahora sí mis queridos Bombivants del mundo o la de borrachos el canguro súper refrescante realmente puedo sentir todos los sabores del vodka y miren que el vodka no tiene o sea, en sí no tiene muchísimo sabor pero en este cóctel que realmente pues no tiene muchos elementos tiene básicamente cuatro elementos hielo, la peladura de limón y los aceititos el vodka y por supuesto el vermouth de verdad se puede apreciar la calidad de este que es la estrella o sea, el vodka dentro de este delicioso canguro Bombivants del mundo bola de borrachos nos vemos en la próxima salud me iría saltando pero se me va a caer que es mejor no ¡Gracias!